Hombre, hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hacía mucho que no venías por aquí y te noto preocupado. ¿Preocupada? ¿Qué te pasa? Ya veo. Vale, vale. Bueno, ya sabes que has venido al sitio indicado. Déjame echar un vistazo al libro de receta de pociones. Este libro tiene prácticamente de todo. Aquí está. Poción para ser capaz de resolver dudas. Muy bien. Sí, nada, es muy normal. De hecho es una poción que me piden muy muy a menudo. Últimamente la gente tiene muchas muchas dudas. Sobre qué hacer, sobre cómo hacerlo, con quién, con quién no, todo. Y bueno, pues la gente al final se frustra y viene aquí a por una poción. Y bueno, es muy normal. Es muy normal sentirse frustrado muchas veces. Cosas de la misma. Así que vamos a empezar. Voy a echar lo primero. Unas flores de lavanda. Sí. Estas flores son muy muy buenas para calmar. Las recojo yo misma. Como todas las flores que tengo aquí. Así que vamos a echar muchas. Necesitamos calma. Muy bien. Vale, después tenemos una planta que solo se encuentra en este bosque. Y tiene el poder de hacernos sentir muy valientes, muy capaces. Porque a la hora de decidir cosas necesitamos ser fuertes. Y necesitamos, a veces, un empujón. Así que voy a echar también unas cuantas. Calma, pero también valentía y fuerza. Y tenemos por aquí... Esta planta es un poco curiosa porque es una planta que lo que hace es darte como esa sensación de cuando te dicen que no pasa nada, cuando las cosas no han ido como querías que fueran. Bueno, pues esta planta tiene ese efecto. Consigue que no te parezca que has fracasado, sino que lo has intentado. Y es como debería ser. Porque esas cosas hay que intentarlas. Si no se intentan, no se sabe lo que va a pasar. Muy bien. Y por último... Un poco de una planta dulce. Porque si no, esta receta es un poco amarga. Pero hay que poner un poco algo... Algo dulce. Para que no nos cueste tanto. Propósito. Así que... Puedes llamarlo propósito. Podemos llamarle propósito. Si le echamos también un poco. Para que cuando lo consigamos sea muy dulce. Muy bien. Ahora, pues lo dejamos que se cocine un poco. Yo creo que unos 5 minutos. Suficiente. Y mientras tanto, pues oye... Cuéntame que hace mucho que no venías por aquí. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo es que tienes dudas? ¿Qué es lo que te pasa? Ya sabes que hace mucho que no hablamos. Y bueno, pues yo paso aquí los días y pues a veces hablo con la gente que viene a comprar. Pero pues también me apetece hablar con amigos. Así que bueno. Cuéntame. Lo que necesitas es encontrar un poco de paz. A veces hay momentos en los que nos perdemos tanto. Pues que luego no sabemos ni qué hacer ni nada. Hay que dedicar un poco de tiempo para volver a encontrarnos. ¿No te parece? Hacemos muchas, muchas cosas. Pero tenemos que hacer también poco para relajarnos y permitirnos relajarnos. Haciendo menos otros días y otros días más. Y no pasa nada. Muy bien. Pues ya está. Te la voy a preparar en este vasito. Aquí tienes. Muy bien. Ahora, mientras te la tomas, vámonos a un sitio que tengo preparado. Ven. Mira. Te he traído a unas cascadas para que seas como el agua y consigas fluir por todas esas dudas o por todas esas cosas que te están ahogando. Y consigas nadar con ellas en vez de duchar contra corriente. Que sin embargo, hay otras veces que sí que hay que nadar contra corriente. Eso solo lo puedes saber tú. Sea como sea, estoy segurísima que vas a poder con ello. Segurísima. Y no por la poción. Sino porque tú eres muy capaz. Eres capaz de hacer todo. Todo lo que quieras. Hay días malos, claramente. Pero también hay días buenos. Y hay que saber ver las cosas buenas de cada día. Si me permites. Te voy a leer unas frases. Las frases que he encontrado y que me gustan mucho. Cuando doy paseos por el bosque. Tallarlas en árboles. Para que si alguien se las encuentra, que las lea. Así que déjame buscar. Mira. Unos son consejos. Para entrenar esas emociones. Dejar que salgan. Por ejemplo, tener un espacio ordenado. Ayuda mucho a ordenar tu cabeza también. Probar recetas nuevas. Cocinar. Comenzar un diario. Escribir es muy, muy, muy bueno. Dibujar. Dibujar también es muy bueno. Y caminar. 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 Puedes equivocarte las veces que quieras y lo necesites. No vales menos por ello. Y es normal no saber hacer algo. Tienes la capacidad de aprender. ¿Verdad? Yo sé que sí. Y en algunos momentos hay dudas. Incertidumbre. Presión. Todo eso a veces nos puede. Hay que ser capaces de mirar más. Más allá de eso. Que no nos hundan demasiado. A veces es prácticamente imposible no sentirte hundido. Pero tienes que poder nadar. Nadar. Y salir otra vez a flote. Sé que cuesta. Pero sé que vas a poder. Tú inténtalo. 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 Ninguna flor florece de un día para otro. Ni siquiera estas que tengo yo aquí mágicas. Necesitan su tiempo. Su sol. Su noche. El frío. Y el calor. Necesitan. Todo para crecer. Y hay plantas. Y flores. Que. Esparcen sus semillas. Cuando las aplastas. Así que querida y querida. No te desanimes. No te desanimes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Ya te vas. Muy bien. Ha sido un placer. Espero verte más de menudo. Pásate. Bueno. Pues nos vemos. Nos vemos.